Ah, bueno, valiosos y valiosas, acabo de sacar un... ¿Cómo andan valiosos y valiosas? Estamos acá en la playa con un sol impresionante, en otra mañana de detección. Vamos a ver cómo nos va, hace varios días que no salimos, así que vamos a disfrutar mucho, mucho. El equipo preparado volvió a salir a la cancha, la Scoop grande con este nuevo palo. Vamos a ver cómo nos va, es un palo de plástico, de una cañería, no sé si es de PVC. Vamos a ver qué tal se comporta y a disfrutar. ¿Y arranca o no arranca? ¡Arrancamos! Bueno, pasó lo que no tenía que pasar, este paro dijo basta, vamos a tener que arreglarlo y seguimos. Venía pisteando como un campeón y de repente no podés. Bueno, se me rompió, me venía dando con mucha fuerza, era algo esperable. Así que bueno, vamos a cambiarlo, lo voy a achicar un poco y definitivamente le voy a tener que poner un palo de acero. Acá estamos arreglando la pala con el genio de Mati. Estamos detectando con la pala chica y con esto vamos a recuperar la Sun Scoop grande. Así se arregla el mango que queda adentro. Había muchas opciones, algunos habían dicho de quemarlo, bueno, esta es una parte, una forma más fácil, mecánica. La otra bueno. Más fácil y más rápida. Más rápida, el otro había que complicarse. Vamos papá, llegamos al fondo, espectacular. Un genio Mati, la verdad, miren, tremendas cosas que sacó, miren, 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 miren. Demonios, Gop, eres realmente un genio. Como 10 centímetros tenía ahí adentro, espectacular. Un genio, un genio, muchas gracias. Con una señal de 8, 9, y en dos partes, miren que saqué, cadena de plata. Digo en dos partes porque evidentemente la quebré, ¿no? Ahí tenemos una parte chiquita y la parte grande, ahí está, con el nudo, espectacular. Quiero mostrarles dos objetos. El primero con una señal de 26, 25, 26. Y el segundo con una señal de 23, 24. Bueno, por un lado lo esperado, sí, un anillito de plata. Ahí está, con detalles, bien oscuro, violeta. Espectacular, anillito de plata para el kilo. Juntamos para el kilo como mi amigo Quique. Ahí está, saludo para Top Detector. Hasta Tucumán. Y la segunda señal fue la primera que saqué y pensé que iba a ser un anillo. Es una moneda de un centavo de dólar. Uno más. Salió esta moneda que tiene el gaucho. Seguimos detectando. Que sería el de 6. Pero por el momento la de, es medio ferroso. Pero, ¿qué tenemos acá? Un anillito. Anillito. Vamos a lavarlo. A ver qué se ve. Ahí está. Anillo de una serpiente. Bicho con mala fama. Espectacular, eh. No sé de qué material puede ser. Seguimos. Hermosa moneda que acabo de encontrar. 25 de mayo, 1810. 1960. Con el Cabildo, moneda argentina. De un lado totalmente tapada por el hierro. Pero del otro, ¿cómo se ve? Perfecta se ve, eh. Bueno, eh, lindos hallazgos estamos teniendo. Otra moneda vieja. Que va directamente para el museo. 1958. Increíble como salen. Con una cara totalmente visible. Y con la otra. Desastre. Seguimos. En este pequeño pocito. Y con una señal de 8. Apareció el primer anillito. Anillo de acero. En muy malas condiciones. Va para la basura. Pero no importa. Estamos en la bajante. Seguimos. Con una señal de 13. No es una pultad. Y salió este anillito. Que no es ni de acero. Ni de plata. Tiene ahí unos detalles. Ya la pintura se le va gastando. Son estos metales que no sé cuáles son. Porque están en el medio de todas las señales. Así que bueno. Era un hermoso anillito. Un lindo diseño. Y ahora lo tenemos nosotros. Y ahora lo tenemos nosotros. Seguimos. Con una señal de 4. Y obviamente adentro de las ollitas. Por lo menos alrededor. Salió otro anillito. Anillito. Anillito de acero. Chiquito. Espectacular. Seguimos encontrando lo que más me gusta. Que son estos hermosos anillos. Un anillito más. En este caso. Salió con una señal de 7. Anillito que puede llegar a tener. Cobre. Bueno. En fin. Una señal bastante linda. Y estos tienen como una cobertura. Parece como un plastificado que tiene afuera. Pequeño anillito. Vamos a guardarlo con los otros. Ahí está. 4 anillitos. Seguimos. Después de luchar y luchar. Adentro del agua. Que no lo podía agarrar. Lo terminé sintiendo con el pie. Y agarrando con la mano. Porque con la pala no lo podía levantar. Salió este celular. ¿Qué? Bueno. Alguien que lo perdieron el verano. Y quedó ahí en esa ollita. Bueno. Seguimos. Con una señal de 7. Salió otro ejemplar. De los que venimos a buscar. Acá a la playa. Otro anillito. Anillito. De acero. Con estas ranuras. Con este diseño. Vamos a lavarlo. Ahí está. Limpito. Como nos gusta a nosotros. Tiene un poco de óxido. En el medio de esas ranuras. De esos canales. Con la visita de mi amigo Dani. De Villa Langostura. De Villa Langostura. Tenemos en esta oportunidad. Con la señal de 8.9. Otro anillito. Anillito de acero. Como el que salió hace un rato. En este caso tiene una línea más. Espectacular. Seguimos. Yo le dije. Dani no te metas adentro del pozo. Acá lo tenemos. Sacando arena con las dos manos. Tremendo pozo. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Va a llegar para China. Cuidado si sale un chorro de petróleo. Eh. Buscando petróleo a esta altura. Bueno. Acá estamos con Dani. Disfrutando esta tarde hermosa. Eh. Tomando mates. Bueno. Acá estamos con Dani. ¿Qué sacó? Un anillito. Pero miren donde lo enganchó. En la oreja lo enganché. Mirá el anillo. Le dejó la marca ahí. Marca registrada. Mirá vos. Era un lindo. Era lindo anillo. Bueno. Acá estamos. Sacando anillitos. Yo acabo de sacar. Este anillo también. Anillo Bulgari. De acero. Bueno. Entretenida la tarde. ¿Cómo ves la playa de Gessel? La verdad. Está hermoso. La tarde. Espectacular. Compartir una tarde acá con. Con amigo Dami. Excelente. Más que eso no se puede pedir. Bueno. De esto se trata, ¿no? De compartir. Exacto. Gracias, Dami. Bueno, no. Gracias a vos por venir. Bueno. Acá tenemos una nueva señal. que es la que se me había mezclado antes. Puede ser otra moneda. A veces cuando salen tantas monedas me dicen, bueno. Que salga otra cosa. Bueno, a ver qué salió acá. Ah, bueno. Valiosos y valiosas. Acabo de sacar un anillo de plata. No lo ven todavía. Anillo de plata con una piedra. Eh, bueno. Esperen que voy a hacer las cosas bien. Vamos a dejar el detector lejos del agua. Yo casi que no la acabo esta señal. Casi que la dejo. Porque estaba un poco cansado. Bueno, a ver. Esto que se ve acá es un anillo. Lo voy a lavar. Encima tiene una piedra. Acá. Negra. Valiosos y valiosas. Primer anillito de la tarde. Vamos a lavarlo. Anillo. Con el plata. Puede ser. Ahí está. Anillito. No se ve, pero ahí estoy. Denme un segundo que a mí me acomodo. Les voy a mostrar. Anillito. Esperen que hago foco. Ahí está. Repuesto ahí, dice Esteban. Vengo caminando hace tres horas. Miren la piedra violeta que tiene. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya está. Misión cumplida hoy. Bueno, les quiero mostrar distintos hallazgos que fueron saliendo. Señal de 22, 23. Una plomada que me enganché. No la detecté. Me la enganché con los pies. Estaba... Señal de 17. Salió este hermoso anillo que puede ser de plata. Anillo viejo. Con una piedra violeta engarzada. Muy viejo. Muy viejo. Espectacular. Y, en último lugar. Señal de 27. Como no podía ser de otra manera. Un hermoso anillo de plata. Con una tortuga. Anillo de mujer. De plata. Negro, oscuro, como siempre. Hermoso anillo. Bueno, vamos cerrando este video. Espectacular. Todos los hallazgos que fueron saliendo. Nos vemos en el recuento. Bueno, quiero compartir con ustedes esta hermosa caja que me llegó. Desde Chipoleti. Provincia de Neuquén, Argentina. ¿Qué habrá acá adentro, eh? Qué tamaño. Vamos a abrirla y vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Cómo andan valiosas y valiosas? Hemos terminado una semana más de detección. Antes que nada, mandarle un saludo muy grande a Mario Gabriel, suscriptor y miembro del canal. Quiero invitarlos a todos a que dejen un like, un comentario, que se suscriban y que activen la campanita para no perderse ningún video. Invitarlos a que se unan para colaborar con el canal. Y mostrarles rápidamente, como siempre, todas las monedas que fueron saliendo. Una plomada. Salieron estas dos monedas. Moneda de 1958. Y moneda bastante vieja también. Moneda conmemorativa. 1810-1960. Espectacular. Tenemos esta pulsera colorida, muy bonita. Después tenemos esta pulsera de plata. Esta cadena. Cadenaza. Grande. Que está toda descolorida. Porque bueno, se fue como oxidando. Esto después uno la limpia y queda como nueva. Y esta colección de anillos. La mayoría de acero inoxidable. Tenemos estos dos que son de los animalitos. Tenemos la tortuga de plata. Y esta serpiente. También tenemos este anillito de plata. Anillo viejo. Muy bonito. Y este super anillo con esta piedra que es como violeta. Espectacular. Por último, dejamos este hallazgo una vez más. Encontramos un celular. Impresionante. Alguien lo perdió. Alguien todavía debe estar llorando. Y acá lo encontramos. Todavía no le encuentro ninguna utilidad. Algunos me dijeron que se le puede sacar pequeñas soldaduras de oro. Pero bueno. Va para reciclaje. Muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos la próxima. Chau chau.